La Dirección General de Transporte del Estado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, dieron a conocer el costo y tipos de licencias para este 2019. En el rubro de Servicios de Transporte Público de Pasajeros, Háblese de Taxis y Autobuses, el costo será de $1,751 pesos como nuevas y $927 pesos la renovación. Por su parte, en el servicio de transporte de carga y particular, costará $1,648 pesos nuevo y $827 el canje. Para vehículos más pequeños como son de dos o tres ruedas y cuatrimotos, costará $1,030 pesos y $618 la renovación. Y en servicio particular de hasta 3.5 toneladas, costará $1,442 pesos nuevo y $721 en canjes. Esto sin olvidar el permiso para menores de edad y extranjeros, con un costo de $824 pesos y una vigencia de hasta seis meses.